Hola muy buenas a todos, yo soy frío y bienvenidos a un nuevo video Gente, Power Trip, el nuevo juego de Ben 10 ha sido estrenado y con gusto será traído al canal Lo he estado probando un poco, las reviews han sido fantásticas, así que me he atrevido a jugar este juegazo Así que gente, vamos a darle en nueva partida y comenzamos Come on Ben, can't you try to appreciate the unique culture around you Your cousin is right Ben, I mean who knows when we'll get to have freshly roasted liverwurst again Maybe a cheeseburger doesn't sound so bad Uh Grandpa, did you forget what side of the road to drive on again? Oops, thank you Gwen Hey, I'll have this down by the end of our European adventure Whoa, what was that flash? Probably just lightning There's not a cloud in the sky Let's go check it out This better not be another Incredible historical land It came from this way What Is that Hicks Ben Tennyson Here to foil my brilliant plan Let's see how you do without the help Of your ridiculous aliens What did you do Feeling unmatched Imagine how you feel when I found The other three power crystals With their energy combined I shall be unstoppable You won't get away with this Hicks Ben Are you okay I'm fine, but my aliens That crystal is no joke If it was able to damage the Omnitrix Hicks must have dropped this I've never seen Inscriptions like this before Maybe it has some clues about those Crystals he mentioned Fuego, hielo, viento Y otras Gwen 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 Tiene muchas Aficiones Como la ciencia El cosplay O capoeira Decía capoeira Nuevo personaje Que si quieren pueden parar El video Para leer lo que está diciendo Pero en si es el Cuidador del bosque Y para recibir las misiones Las estaremos recibiendo De este pequeño Y extraño Amigo Listo El juego Tengo que decirles Que se ve Increíble Lo estoy jugando Desde la computadora Ya que está disponible En Steam Y se ve increíble En serio La primera misión Quiere que pongamos Jazz Exacto Muchos de ustedes No sepan Que es una cinta De casete Pero Era muy muy antiguo Kevin Nos conocemos bien Exacto ¿Cómo sabe Kevin? Si me despegaste Y necesito de mi ayuda Seré aquí Para dar una mano O una caza Me parece algo raro Pero bueno Se ve increíble En serio El juego se ve Se ve genial Pero la primera misión Será Llegar a la torre Y poner música De jazz Exactamente Ah en serio Es música de jazz Voy a tratar de hablar Un poco Para ver Si no tienen Copyright Ustedes saben Un portal Grieta de vacío Ok XLR8 puede manipular La fricción Y viajar A una alta velocidad En serio Gente Se ve Increíble El juego Ok Al parecer Estamos en el vacío Nulo O parte del vacío Ok El primer alienígena Es inferno Ok Una monedita Dos caminos Dos caminos He visto una moneda Por abajo Si Creo que Si Exacto Otra más Imagino que esto Nos servirá Un poco Más adelante Si Fácil Los combos Son bastante fáciles Y el juego Se ve Estupendo Gente Otra monedita Hace mucho tiempo Que no No grababa Un gameplay Y realmente Estoy un poquito Descontinuado Pero Ya veremos Que tal El juego Es de los nuevecitos Que ha salido Para Ben 10 Y realmente He tenido Buenas críticas La jugabilidad Está Cuidado Cuidado Bro Cuidado El segundo Tenemos que Encender Tres Deja a ver Si llego Uff Genial Exacto Este poder Es Un poco mejor Monedita Y El último De todos El enemigo Principal De todo Esto Al parecer Es X Y tiene Varios planes Así que Esperemos Pasarlos Todos Siguiente Ben Gwen Y el abuelo Max Viajan Por el mundo En su Caravana El Rosebucket Ok No creo Que me salto Nada Ok Veo Veo Algo Más Muchas Monedas El juego Realmente Está Bastante Grande Un par Un par Moneditas Un par De Moneditas Excelente Si señor Si señor Tenemos ahora El poder De fuego Ok Nos han dado 15 Por esta Misión El segundo Por allá Vemos Algo Importante Pero Primero Es esto Tenemos Que hacer 5 Y tenemos 3 de 5 Veo Más Moneditas Por ahí Que imagino Volveremos A pasar Por aquí Bastantes Veces Moneditas Moneditas El último Si Por allá Vemos Al abuelo Max Ok Aceleramos El paso Dígame Si señor El señor debe ser bastante inútil como para dejarse rogar las llaves de un pájaro, en serio Ya La siguiente misión, ladrones de picnic, uff, prohibido fuego Jajaja, ¿sabes qué significa eso? Pero no se quema Tenía que hacerlo, gente Ladrones de picnic Extraños bichos, en serio Bastantes extraños Sí, bueno Imagino que este es como el tutorial Uno A ver, uno, uno, tres Lo sé, lo sé Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Uno, uno Algo que pueda destruir por aquí No, 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 no No Por ahora los enemigos están siendo bastante fáciles Por lo que Tú Tú ya me pareces diferente Uno más Arbolito Investiga la proximaria Al parecer hay bastantes cosas que investigar en el juego Como les digo Parece un mundo Un mundo abierto Hay bastantes señores por aquí ¿Quién quiere un monstruo de bbq para la cena? Ok Así los puedo esquivar Fáciles Por ahora fáciles Intuitivos Parecerían Parece que tuvieran que ver algo con ánimo Nuestra hijita Me pide que vaya A donde está la música Un segundo Un segundo que veo una monedita Ah no, es una insignia Ok Mira esto Pibe Tal vez es un subjefe Tan rápido Podría serlo Lorde Sidel De euros No sabía que eso se podía hacer Un DJ como yo Es un sonido de las cosas Es un sonido de las cosas Prende todas las notas que quieras Yo todavía puedo te detener Esta es mi turno del mundo Solo trae la casa Todo el camino Y enviando el dólar Alguien que no pagará Alguien que no pagará Alguien que obtendrá un salto muy especial Un salto de base Preparé para ser cancelado Decibel Gira fin del mundo Estás atrapado en uno de los conciertos De Lorde Sibel Tienes que llegar al escenario Sano y salvo Para poder salir Cuidado Si pisas una baldosa hipnótica Cuando está encendida Entrarás en trance Me quedaré bailando Así Y me muero Estupidez Bueno Decima quinta Decima quinta vez Que hacemos esto gente Habrá más cosas escondidas Ahora es a ver Si tiene copyright Esta música Inferno Puede generar y manipular El calor intenso Con su cuerpo Me quedaré Para que haya un cuidado Para Lorde Sibel Decibel Él no estará jamando Cuando me muero Algo Primero Preciso encontrar Ranger Ryan Y decirle De esos raccoons Que encontravos ¡Suscríbete al canal! ¿Este es un nuevo personaje? ¿También, diga? Creo que sí ¿Por qué todos son muertos? ¡Misión terminada! ¡Gente! ¡Veinticinco monedas! De la misión Y creo que por ahora Y bueno gente Por ahora creo que lo dejaremos Por aquí Si a ustedes les gustaría Que los gameplays duraran un poco más Por favor háganmelo saber En la caja de comentarios Por mi parte ha sido todo Yo soy Frío Y conmigo será Hasta la próxima Adiós ¡No! 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 Gracias.